¡Hola! Hoy vamos a ver los lujos más extraños y extravagantes de Millonarios de Dubai. En esta primera imagen podemos ver a un millonario que lleva a su guepardo en su automóvil. Si te fijas bien, lo lleva amarrado a su muñeca. Ellos no tienen perritos, ellos tienen leopardos. En esta otra imagen también podemos ver que estos tres jóvenes millonarios llevan a un león. ¿Por qué? Porque ellos pueden. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchísimo dinero. Leopardos, leones, pero también hay personas que llevan tigres. Los tienen tan domados que a ellos no los atacan. Estos animales se dan más vida lujosas que nosotros mismos. Nosotros los pobres. Tú cuando te compras un automóvil, ¿cómo lo transportas? Pues tú mismo lo manejas hacia tu casa. O directamente la grúa te lo lleva hasta tu casa. Pero estos millonarios de Dubai prefieren que un helicóptero se los lleve. Imagínate que ese automóvil se les cae. El millonario pierde algunos milloncitos. A él no le afecta tanto, pero si se me cae a mí, Le reclamaría tanto y le diría tantas groserías a ese que maneja el helicóptero. Le iba a decir hasta lo que se iba a morir a ese idiota. Ven, ya me estoy enojando y ni siquiera tengo un automóvil. Porque soy pobre. Si nos fijamos bien, aquí se mira la ciudad abajo de cómo está todo. O sea, imagina qué tan alto va este automóvil. En Dubai los leones se suben a las lanchas. Ok, yo y mucha gente nos hemos subido a lanchas. Pero no a una lancha como esa. Nomás de ver los respaldos te das cuenta de que es una lancha cara. Ya lo dije, los animales caros se divierten más que nosotros. Miren a este león arriba de uno de estos carros caros. Aquí en México si un gato se te sube arriba del carro casi lo quieren matar. Y allá si un león está arriba de tu carro a nadie le importa. Ok, antes de mostrarte esta imagen quiero que veas este carro. Que es un carro mexicano. Un automóvil de los que usan los policías mexicanos. Ahora quiero que veas este auto Ferrari. Ferrari, o sea no cualquier auto, es un Ferrari. Que usan las policías de Dubai. Estos carros de policías parecen de carreras. Aquí tenemos el auto policía desde otro ángulo. Me gustaría ir a Dubai y por lo menos ser un policía. Solo para conducir ese auto. No solo tienen autos muy caros, sino que también los bañan en oro. ¿Por qué? Porque ellos pueden. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Es que solo miren hasta las ventanas están por alizadas en oro. Mínimo que me regalaran uno de esos rines. Con eso ya tuviera mucho dinero. ¡Oh Dios mío santo! ¿Están viendo este auto? Está demasiado genial. Contéstame en los comentarios. ¿Te gustaría tener este auto? En esta imagen pusieron la siguiente información. Oro que se expide en máquinas automáticas. Típico. Pon una de estas máquinas aquí en México y se la roban en 5 minutos. Y es que el lujo se respira hasta en la basura. Y vemos este basurero que se mira muy caro. El basurero con más elegancia del mundo. El basurero más elegante del mundo. Hasta los basureros son elegantes allá. Los que piensan que los animales en estas imágenes son falsas. Puedes darte cuenta que no. Aquí tenemos un león que alguien fotografió. Así que sí, por más que nos duela sí tienen animales como mascotas. Yo vivo en Sonora y aquí en Sonora es muy fácil encontrarse caballo. Es muy fácil encontrarse personas montando caballo. Pero nunca había visto que alguien cabalgara un león. Es que estos millonarios hacen lo que sea. Como tienen tanto dinero pueden hacer lo que se les venga a la mente. En la ciudad de México siempre se quejan mucho del tráfico y del ambiente. Y el tráfico es más o menos así. Pero ¿quieres saber cómo es el tráfico en Dubái? Pues básicamente es así. Nada que ver con México. Es que allá en Dubái parece que cagan dinero. Parece que alguien se tira un pedo y ahí está. Se llevan un millón de pesos. Según esta foto la captaron en el baño. Alguien entró a un baño y dejó sus cosas afuera del baño. Una billetera que parece que tiene una cadena de oro. Y una ave que es súper cara. Y la dejó afuera del baño. ¿Es en serio que esto es un Starbucks en Dubái? Porque acá abajo dice Starbucks en Dubái. Y luego vemos a ese que está todo emocionado. Está como, oh Dios mío. El mejor Starbucks que he visto en mi vida. ¿Quién sabe si sea real? Si no has visto una limusina que es Ferrari, pues mírala ahora mismo. Un Ferrari limusina. Creo que ya he visto muchísimas cosas en esta vida. Emiratos árabes. Donde los restaurantes hacen alarde de sus majestuosas y caras trufas. O sea, venden esa cosa a muchísimo dinero. Donde los animales salvajes son un pasajero más de los coches de lujo. Y los coches de oro esperan para aparcar. Además existen piezas para esquiar en pleno desierto. Muchos sabemos que Dubái, pues obviamente es un gran desierto. Que por cierto, construyeron Dubái en un desierto. Eso es muy raro. Pero más raro todavía es que haya pistas de hielo en el desierto. Y siempre podrás llamar con un iPhone y un iPad de oro. Creo que en el hotel más lujoso de Dubái, te regalan un iPad de oro. Lo escuché en un video de YouTube. Con los coches de lujo no solo se puede conducir. También se puede conversar. Y vemos a este millonario ligando con esa güerita, eh. Estos de Dubái. Están bien locos. Además se puede elegir entre muchos coches de lujo. Es como, ¿qué coche elijo hoy para salir? O sea, eligen como si fueran zapatos. O hacernos fotos con alguno de ellos. Y si te fijas bien en esta imagen, el millonario está como triste. Si yo tuviera ese auto, créeme que estuviera súper feliz. O sea, nomás de imaginármelo me estoy riendo. O pintarnos con los jugadores de nuestro equipo favorito de fútbol. Y ahí vemos que pintó a Messi. Fútbol que también podemos jugar en el futbolín bañado en oro. Un futbolito bañado en oro. Ese se lo puedes regalar a tus hijos. Pero no todo es oro, también hay plata. Y vemos este auto que está muy cool. Y si queremos ir a la playa, lo mejor es un coche amplio y grande. Y hay un montón de limusinas en la playa. Esto me impresionó cuando lo vi. Después de ir a la playa, apetece un partido de tenis en el mejor hotel del mundo. Si te fijas bien, parece que esta imagen es falsa. Pero es real. Pero que no se te ocurra mirar abajo si tienes vértigo. Créeme, yo ni siquiera me asomara como le hace él. Básicamente vemos a este hombre que está golfeando con esta pelota. Y la puede lanzar hacia el mar. Imagina que divertido es pegarle una pelota y que se vaya lejos, lejos, lejos. No solo tienen una cancha de tenis, sino que también tienen una de golf. Y también se pueden cazar en este hotel. Imagínate, si es el hotel más lujoso del mundo, ¿casarte ahí? Debe de ser pero muchísimo, pero muchísimo millones de dólares. Pero siempre con tu coche de oro bien aparcado. Es más, si se te hace poca cosa el de oro, el de diamantes. Bañado en diamantes. No sé si esto sea real. O sea, porque los diamantes son muy caros. Yo digo que este es simplemente para exponerlo o algo así. Y aquí tenemos más limosinas. Aquí tenemos el coche de plata otra vez que a mí me encantó demasiado. En serio quiero ese coche de plata. Si alguien de ustedes me quiere regalar un coche de plata, por favor, en mi Facebook me envían un mensaje. Yo les contesto. Dubái, donde hay máquinas expendedoras de oro. Increíble, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, dale like para hacer otra parte. Ya saben que si le das muchos likes, me pongo feliz. Me motivas para hacer muchísimos más videos. Entonces dale like y si no estás suscrito, suscríbete porque pronto vamos a hacer más videos. Porque me encanta hacer videos. Te dejo todas mis redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Que tengas un buen día y unas buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.